¿Qué pasa, Benita? Muy buenas a todos, estamos chavales aquí nuevamente en 7 Days Today Estamos en un nuevo capítulo, día 5, 10 de la mañana Y bueno, chavales, antes de empezar, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias a todas esas personas que estáis comentando Estoy apoyando la serie, si seguimos todos así, pues con más frecuencia las subiremos Antes de empezar, tengo que comentaros varias cositas Mis adorables vecinos no me han recibido de una buena manera ¿Por qué digo eso, Rome? Pues muy sencillo Aquí tenemos zombies que matamos la noche anterior Y bueno, yo me he quedado aquí en el transcurso de la noche Y he preparado esto más o menos, como veis aquí he puesto dos cofres Aquí he puesto más o menos las cositas que... los utensilios, estas cosas La materia prima, por así decirlo, que hemos recogido Tenemos aquí el agua, tenemos aquí todo Ahí Y aquí tenemos más o menos las... pues aquí tenemos las... de hecho, ¿cómo es, tío? La indumentaria, he cogido una pistola, que bueno, ahora os la iré comentando Y aquí, objetos variados Lo que vamos a hacer, el... ¡Oh! ¡Y la puerta! Estos dos tienen la culpa ¡Bah! ¡Madre mía, tío! La que me han dado... Bueno, tío, a ver, esto sí me lo quedo La que me han dado en la noche, ¿eh? O sea, aquí hay zombies... Aquí he puesto una trampilla Como para intentar evadir... Mira, tío, es que se están cargando todo, tío Esto ni se puede mejorar, pero bueno Vamos a cerrar Bueno, no, por si tenemos que venir con prisa Bueno, mirad cómo me han dejado la casa, ¿eh? Me han dejado la casa, tío Todo se ya... Yo me pego una pecharra ahí, tío Pero a la vez estaba diciendo ¡Madre mía, tío! Mira, esto me lo han destrozado Un puto caos de noche Mira, tío, mira cómo me han dejado la puerta, tío ¡Madre mía! Bueno, tengo que enseñaros una cosita que me ha encantado Por cierto, aquí tampoco ya ni tengo puerta ni nada Me la han partido todo ¡Madre mía, tío! Creo que me he metido en el puto infierno a dormir Vale, he visto que hay un sótano en el cual Vale, esto está cogido Evidentemente aquí había zombies, ¿sabes? No puede haber un lado sin zombies Y aquí hemos encontrado una caja fuerte de armas Pone que está bloqueada Y evidentemente no me voy a llevar así hasta destrozarla Con un pico se parte mucho más fácil Pero no tengo pico Pues lo que tenemos que hacer es encontrar un pico Así que bueno, esta parte... ¡Oh! ¿Esto qué es? Ah, vale, esto es una cama Es que a lo mejor no se ve muy bien Se ve súper oscuro Bueno, pues parece ser que la casita me gusta Me gusta bastante lo que pasa, tío Que no paran Bueno, he rebuscado todo esto Hemos encontrado parrillas Y lo principal cosa que tenemos que hacer Ya de ya Es encontrar comida Otra cosita que tengo que deciros ¡Madre mía, tío! ¡Ay! ¡Me está saliendo todo perfecto! Como veis Las armas ya me salen mucho mejor Ya me sale un garrote de 100 Un hacha de 100 Quiera que no Ya va cogiendo cositas Y gracias a Florentino Y a todos ustedes Que me dejáis en los comentarios Las cositas que me tengo que subir ¡Vamos a empezar! Vale Lo primero que quiero hacer Bueno, he estado pasando por aquí He ido cogiendo trigo ¿Vale? Como veis tengo 60 de trigo He estado cogiendo trigo Y quiera que no Mirad Me sacia muy poco Pero bueno Algo de comida En caso de precaución Hay Vale Me dijeron que aquí había Leña marismeña Y yo Vale Evidentemente Señora La señora del granjero Pero ¿Por qué me tocas? ¿Por qué me tocas? Siempre igual Necesito botiquines como el comer, tío Vale Carne podrida En un momento dado También me la como Vale Aquí Vale Más mazorca Madre mía, tío Esa me da un más rollo La gorda Vale He cogido algo No sé el qué Vale Esto creo que hay que partirle Madre mía La gordita la voy a dejar ahí, ¿eh? Yo Vale Esto que puta mierda, ¿eh? Tío Un puto sillón Aunque bueno En verdad si la despierto No Vamos a dejarnos de tontería Vale ¿Qué hemos cogido? Vale Esto lo voy a leer Pero no sé lo que es Parece como una taladradora No sé Una apisonadora No tengo ni idea Vale Y Flechas incendiarias Vale Aquí la caquita La tiro aquí Vale Eh A ver A ver qué coño hay aquí Tío Que esto tiene que estar Minado de amor Vale Allí ya estoy viendo a uno Vale Aquí El nido Me encanta Me encanta Vale Aquí me dijo Mi gran amigo Florentino Vale Aquí ya viene ¿No? Que aquí suele haber Bastantes perros Los cuales dan Mucha lata Vale Esto por aquí Por aquí se puede subir Pero es que no tengo luz ¿Dónde está tío? Bueno Vale También me han comentado Mira También me han comentado A ver A ver A ver Vale Dejamos ahí Que por aquí Hay una ferretería No sé si realmente Es esta O esta Creo que esta No hemos llegado a ir Tío Vamos a ir aquí De todas maneras Florentino Si sabes dónde está La ferretería O alguna persona Que me lo vaya comentando Vamos a ir Porque es que necesito Comida Necesito bastantes cosas Vale Mira tío Parezco un indigente Tío Rebuscando en toda la basura Bueno Como veis Es que tenemos trigo A reventar ¿Eh? Ya por lo menos La comida La hemos hacía un poco Tenemos 61 de trigo Tío Yo creo Algo Algo nos da para comer Vale Y ahora vamos a beber Un poquito de agua Vale Eso parece ser Que es como una casa Ah no Eso sale Ah Eso creo que va a ser La central Lo de la torre Tío Creo ¿Eh? Pero bueno De todas maneras Ya de camino Buscamos la casa Porque es que Necesitamos Cazar Necesitamos coger Comida a tope Tío Vale Esta casa parece ser Que también es grande Aquí puede haber comida Vale Tiene una casa Echa Ah vale Tío Esa es la torre De comunicaciones La cual yo ya estuve Entonces Vamos ahora aquí Pero primero Vamos a investigar A ver Que encontramos aquí Vale Bueno chavales Lo que he dicho Al principio Hostia vale Y yo partiendo La puerta Oh velas Esto me sirve Necesito velitas Vale Aquí no hay nada Que lo que he dicho Al principio Es totalmente en serio Estoy viendo que Esta serie Está teniendo como más Más público Por así decirlo Que por ejemplo Outlast Entonces creo Que lo más Corrente Y lo más razonable Es que yo subiera Esta con más frecuencia Sin evidentemente Olvidar Outlast Pero bueno Ya que estoy viendo Que os está gustando No me importa En verdad Subir Un grita Oh Un retrete Encima de una mesa Que divertido Ja 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 Que realmente No me importa El subir Esta mucho Con mucha más frecuencia Al revés Es que esta serie Tío me encanta Vale Estamos cogiendo hierro Vale Esta se va a despertar ¿A que sí? Antes de que se despierte Pues toma Viaja en la cabeza Madre mía Como se nota Que esto tiene 100 ¿Eh? Oh oh Vale Estoy escuchando ¡Ah! Hijo de puta Vale Me voy Me voy Vale Vámonos a la otra ubicación Que yo cre Es que yo pienso Que es esta Porque si me dice Que está cerca de aquí Una de dos O está por aquí O aquí O es esta De todas maneras Decírmelo en los comentarios ¿Vale? Para saber Dónde tengo que ir Porque es que Necesitamos Arrabiar picos Y necesitamos todo Va ahí Vaya para Tío Que no Ahora Coño Vale Madera también necesitamos Un montón Porque es que Me voy a harta De hacer pinchos Tío Que es que Me van a llamar El pinchos Vale Ahora sí que sí Vamos a aprovechar también A llenar la botellita De agua Hostia Por cierto Una pala Debería de hacerme ¿Por qué no lo llena? Ahora Ahora sí Vale Puede ser que sea esto Me esté equivocando Pues casi seguro Que me equivoque Pero vamos a investigar aquí Como siempre Me suelo equivocar Tío Vale Ahí Vale A ver qué hay aquí Hostia Pues no Pues aquí Hostia Pues He dado la primera Tío Bueno La segunda Mejor dicho Vale Lo que pasa Que aquí hay señoritas Que quieren mi tema ¿No? Quieren mi tema Hostia Hostia Está la puerta abierta Madre mía Tío A ver si por aquí Hay una escalerita Que siempre suelo haberla Corre A ver qué hay aquí ¡Uh! La madre de dragones Madre de dragones Gordita Motherfucker Oh shit Que se levantan Todos Hostia Puta Tío Vale Vamos a entrar aquí Vamos a intentar hacer Un saqueo De estos rápidos ¿No? Que No nos podemos Entretener Porque aquí en verdad Me gustaría Pararme Bastante Joder ¡Uah! ¡Vale puta! Hostia Que me ha turdido Tío Ven a Ven a Ven a Ven a Vale Fuera Necesitamos vida Como al comer Madre mía Botiquín Tío ¡Dame algo! Todo esto está cogido Botiquín Es que no encontramos Nunca nada De botiquín Tenemos la negra Tío Tenemos la negra Y yo a un golpe De morir Otra pistolita Que ve Vale Madre mía La que me está esperando Fuera tú A ver A ver A ver Vale Pistola Aquí Encima con bala ¡Olé! ¡Olé! Madre mía No tenemos No estamos empezando A tener ya Nada de suerte Mira Ahí hay como bebida Necesitábamos Tanto comida Joder Comida Pico Necesitamos de todo Un poco Vale No sé lo que he cogido Vale Lo mejor es que hay que entrar En esa habitación Porque es que Vale He cogido Creo que una Algo he cogido Vale Esto creo que da Fuera O algo así Será como Hortallé No sé Ahora después Lo miramos Vale ¡Uh! ¡Sopa de pulpo! ¡Hay de pollo! ¡Y no puedo! Pues nada ¡No podemos! Vale Ya están entrando aquí Parece ser que quieren Dar mi amor Quieren mi amor Vale Vale El carrito Vale Bueno pues nada No hemos tenido suerte Ahí estamos Vale ¿Y dónde vamos a ir ahora? Pues Es que Esta es la casa Creo yo Que aquí estaba el hospital Y tal y cual Es que yo creo que Vale Espérate 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 Ahí Vale Voy a mirar esto aquí Que ¡Wow! Vale Esto es para la fragua La fragua Es súper Mega Importante Vale Voy a intentar Hacerme una pala Vale No puedo hacerme Ni una puñetera pala Tío Ahí estamos Vale Es que tenemos que cazar Tenemos que hacer Bastantes cosas Tío Y es que Lo de cazar Necesitamos Evidentemente Animalitos Y aquí solo hay zombies Tío Aquí Fuera Fuera Bueno Madera si estamos cogiendo Vale Esa está Y podríamos ir Ya que estamos A esa Vale Creo Creo que eso lo haré Cuando no esté grabando en cámara Vale Para no hacerlo tan aburrido Y en todas las ubicaciones Que he entrado Creo que le voy a poner una X Porque es que muchas veces Madre mía Me estoy atando a coger trigo Porque muchas veces No sé si he ido A esa ubicación O no Y para no perder tiempo No sé ustedes Como lo veis Madre mía Ahí Trigo Trigo Vale Es que a lo mejor Hemos ido aquí Y estoy metiendo El puñetero tiempo Ahí Madre mía Tío Aquí deberíamos de ver Animalitos ¿No? Y esas cosas Y Y yo que sé Vale Por aquí Que no veo nada ¿Eh? No me gusta Vale Vale Yo creo que vamos bien Me estoy atando a coger madera Vale Ahí hay algo Hostia ¿Eso qué es? Una luz Guíame hacia la luz Rome Pues yo te guío Madre mía Tío La tontería Que soy capaz de decir Vale ¿Eso qué es? Tío En serio Ya me estoy rayando un montón Yo creo que ahí no he mostrado Vale Aquí habrá cosas Que deba de tirar Evidentemente Esto por ejemplo Por aquí Lo de la Lo de la paja Esto también Vale Esto aquí Esto aquí Por si tengo que escalar o algo Rápidamente Vale Eso lo hago Ahora Eh ¿Eso qué es? Hostia Me da igual Eso yo creo que se puede comer El perro ¿Eh? Oh Vale Esto creo Que había Pincho Creo No Era pincho De hueso Hueso largo Pero eso yo no tener Claro Es que eso es lo suyo Para coger la carne Madre mía Tío Esto no verlo ¿Eh? Tío No me gusta matar animales Pero bueno Es que este animal Me quiere matar a mí Vale Aquí ya he cogido El pinchito este Es que esto Lo he dicho Pincho de hueso Con este arma Ustedes lo vais a ver aquí Y vais a decir Romer Tío ¿Qué haces con un puto Pincho De estos? Con esto creo Que recogemos Más recursos Vale Ha desaparecido el cuerpo Vale No pasa nada Bueno Chavales Tenemos comida Tenemos carne cruda Si Por fin Vale Ahora hay que entrar ahí Vale Yo creo que aquí Tiene que haber cosas ricas Porque hay luz Y si hay luz Hay cosas Vale Y esto tío Que Menos mal Que me gusta Crearme estas cosas Y es que Yo creo que realmente Esto está para esto Tío Eh Señor ¿Usted es el dueño De esto? Ahí En la cabeza Ahí Ahí Muy bien ¡Ah! ¡Hostia! ¡Reflejos Madding and fucker! ¡Medjain! ¡Puto Spiderman! ¡Wow! ¡Madre mía! Vale Sandwich viejo Eh Que tiro Que tiro Joder Ya empezamos tío Es que Necesito todo Esto por ejemplo Y esto aquí Carne podrida Bueno Vale Vale La primera excursión Creo que me está saliendo Bastante bien A no ser Que la caguemos Con algo Ahí no se puede subir Vale ¿Y esto Para qué es? Nada Vamos a subir Esto es súper práctico Tío Los de hecho de Los de Los tablones Hechos de madera Son súper prácticos Colegas Vale Esto no podemos cogerlo Esto sí es importante Papel Tenemos Arrabia Y pólvora Fuera Porque son verdades Para el plomo Y todavía nos queda bastante Papa Por supuesto Fuera Y fuera Vale Oh Semilla de papa Esto sí es más importante Madre mía Estamos Creo que a un golpe De morir Yo estoy aquí andando Tan campante Esto es lo suyo Con pico Pero hasta que no nos den El pico Nanay Vale Y aquí Ahora a ver Cómo bajamos Sin hacernos daño Vale A ver Ahí hay uno Joder Creo que están saliendo Joder No me van a dejar Tranquilos Vamos a tener cuidado Vamos a tener cuidado Y vamos a intentar evitar El contacto Vale Hostia Mira la que me puedo liar Ah no explota Oh The fuck Vaya Motherfucker Yo creía que eso iba a explotar Tío Me he quedado con las ganas Oh oh Tiro que vienen Hostia Una pala a cero Esto que es Vale Me lo quedo Y esto Por la piedra mismo Oh 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 Vale Yo creo Que me estoy arriesgando bastante Madre mía Vale Aquí no hay ninguno Vale Vale Creo que es hora de volver Os lo digo en serio Creo que es hora de volver Hemos cogido bastantes cosas Y no quiero cagarla ahora Muchos de ustedes van a decir Rometio Si has cogido una puta mierda Pero si Esto que es Plata de caramelo Buena para Vale Lo que si es verdad Esto es importante también Joder No tenemos hueco Vale Esto Vale Me lo tomo A tomar por culo Vale Ahora si que si Creo que es hora De marcharnos Aunque bueno En verdad Esto me gustaría Mirarlo Oh Vendaje Esto si Por la vela mismo Esto también Por esto Y la vela Por esto Olé Vale Vale aquí Oh Oh Ostia La encerrina del siglo Tenenenenen Tenenenenen Ja Quiero rebuscar esas cajitas Pero me voy Me voy Me voy Porque un mínimo golpe Me voy donde dijimos Vale Yo creo Eh, señor Corre Vale, vámonos Vámonos, vámonos Vale, vamos a cocinar Por fin tengo comida Aunque bueno, no tenemos para dos comidas Tampoco es que tengamos mucho Pero bueno, algo es algo Ahora cada vez que veamos perritos Pues a matarlo, por cierto Me ha costado bastante trabajo, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando, me ha costado dos o tres disparos Y veremos a ver La que nos pueden liar Vale, joder, tío Es que el muñeco siempre tiene hambre Me tengo que poner lo de la resistencia de comer, ¿eh? Puto muñeco, tío Solo piensa en comida, comida, comida Vale, son cerca de las seis Creo que me va a dar tiempo de llegar Ordenar más o menos todo A ver Ahí Y poner pinchitos en casa O sea, vas a decir Rome, pinchitos en casa Sí Vale, espérate Tengo que tirar algo para intentar coger Carbón Ah, no Es que el carbón creo que era con el pico, tío Necesitamos un pico, ¿eh? Espera, Rome, aguanta Joder Mira Ah, vale Es que no tengo hueco Vale Bueno, chavales Pues la primera excursión Creo que no ha ido tan mal Estamos a día 5 Creo que mañana O sea, mañana digo yo de los juegos Me voy a llevar todo el día mejorando todo, ¿eh? Porque es que esto hay que mejorarlo sí o sí Porque es que mirad cómo está todo esto, tío Voy a poner pinchitos ricos por todos lados Ya veré Ya veré cómo lo hago Vale, subimos Madre mía, qué vicio tenemos Vale Aquí, ¿qué tengo que poner? El agua embotellada Creo Agua embotellada Agua embotellada Aquí Y carboncillo Es lo que me falta Y madera tampoco tengo Ah, mira, sí Aquí Vale, por fin Tenemos esta bolsa de sangre Vale ¡Vamos a cocinar! Carne cocida Carne a la parrilla Vale No sé qué hacer Más cerca de maíz Eso lo tenemos nosotros Pa pasada también Carne a la parrilla Carne cocinada Bien nutritiva Te saciará y mejorará tu bienestar Puede atraer zombies Si la llevas encima Carne cocida Aunque no sabe igual Bien que a la parrilla La carne cocida prácticamente Vale Vale, pero yo creo que esto Los huevos con tocino Te saciarán Incrementará tu bienestar El colesterol es lo último De tus problemas en estos momentos Vale ¡Oh, lolo! Vais a presenciar Presenciar mi primera comida Vale, vamos a soltar aquí Las cositas Lo voy a hacer aquí Por lo menos una vez Para que ustedes veáis Como me organizo yo A ver, yo para esto Si soy bastante Ordenadito Y me gusta poner las cosas En su sitio Mira, tenemos hasta la pala Esto es maravilla De los dioses Vale Y aquí Pues esto aquí Clavitos aquí Vale El yunque A priori Todavía no me va a hacer falta La papa creo que está En el otro lado El cuero también En el otro lado Todo esto En el otro lado Esto Era algo No me acuerdo para qué era Es una herramienta de alfrago Para desbloquear recetas Ah, mira Pues ya lo tenemos Ahí tenemos cinco Que eso realmente Todavía no sé ni para lo que sirve Vale Y nos vamos a equipar La velita Y vamos a poner esto En plan molón ¿No? En plan Aquí Velita mágica Vale Vamos a comer Yuhuu Así sí, tío Así sí Comer de pelita Sí, señor Vale Y el agua embotellada ¿Por qué no puedo? Agua turbia Embotellada Ah, vale Es que esto No hay que ponerlo aquí Cariño Esto se pone aquí Vale Eh Bueno Me hace falta Madera como el comer ¿Por qué me hace falta Madera, Rome? Pues Para hacer Nuevamente Mis Pinchos Y mis puertas Porque me he quedado Sin puertas Así que vámonos al campo Y ligerito Porque estoy viendo Que se va a empezar Hace de noche Y yo sin puertas Tío, madre mía Lo que puede ser Es que se puede liar Bastante Vale Vais a decirlo Me casi dando vueltas Me conozco ya la historia De estar Podando un árbol Y que me venga El puto zombie Por detrás Y me haga raga Por cierto Me han dado bastante vida Al comer Es que El comer, tío Es esencial En la vida Madre mía Menos mal Que no te quita Vida Cayéndose al árbol En cima tuya Vale Vámonos Vale Este hacha Se me va a acabar Dentro de poquito Vamos Solo de menos Ahora Vale Un menos Vale Tenemos 6 puntos Disponibles Vale Yo creo que Lo de comer Es bastante esencial ¿Qué era? Diminuía la No Era sobreviviente Creo La resistencia Se reproduce A 10 puntos A 10 puntos Esto creo que también Es importante Pero es que Lo puedo forjar Cosas que quiero Bueno Vamos a dejarlo aquí Y que los sabios Del juego Me digan Eh ¿Dónde está mi hacha, tío? He acabado con mis hachas Y que los sabios Chavales Del juego Me digan Que es lo que me puedo subir Vale Me hace falta Piedra pequeña Joder Joder Se me empieza a complicar La cosa Vale Aquí tenemos piedra Madre mía, tío Piedra Me hace falta una más Y piedra Ahora sí Oh Me hace falta una más Vale Y esta va a ser La que no voy a encontrar Piedra Aquí ¿Estoy escuchando un zombie? Sí ¿Eres una zorrita Que vienes a por la espalda A matarme? Ven para acá Tom 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 ¿Eh? No tengo miedo Tom Tom Eh Si mal Los zombies no dan nada, tío Eh ¿La hacha dónde está? Vale Nivel 100 No está mal Vale Vamos a irnos a la casa Y lo que voy a hacer es crearme Eh Sería Una, dos Tres puertas Tres puertas Y pincho Necesitamos Como el comer ¿Solo puedo? ¿Tres? Mierda Vale Necesitamos Mucha más madera ¿Eh? Creo que voy a pasar Una noche De putas ¿Eh? Vale 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 Vamos Vamos Vale Antes de las nueve Me voy No O sea Talo este árbol Y nos vamos Porque es que Es que los putos Son viciosos Unos cabrones Vale Vale Encima dos piñitas Que ya que estamos Las ponemos aquí Y en vez de la pala Las Puertas Ahí Vale Vamos a poner Primero la de atrás A mi me gusta Aquí Joder Ahí Vale Y vemos agua En vez de mejorarla Vale ¿Dónde tengo hierro? Que el hierro Sé donde lo tengo Esto Aquí A ver Lo he puesto ahí Creo Ahí Vale Otra de las puertas Aquí Guay Y vale Y antes Voy a ponerme pinchos Aquí Tío Aunque bueno Ustedes sabéis Que yo voy a salir En el siguiente capítulo Seguro Y me pincho Estoy totalmente Asegurado Recordadme en los comentarios Porque Como yo no me vea el vídeo Por lo que sea Me clavo Los pinchos Seguro Vale Aquí en verdad Podríamos crearnos Otra Ya que tenemos Para puerta De sobra Ahí está Ponemos aquí una En caso de que vengan Ustedes vais a decir Rome tío ¿Por qué no ponen más cosas? Pero es que lo peor de todo Es que seguro Segurísimo Que vienen Vale Estoy calentito el fuego Y aquí La última Bueno chavales Pues creo que Ha sido un buen capítulo Aquí esto principalmente Vale Todavía se está haciendo Está esto cogiendo ya Cosita Está cogiendo cosita Vale Tenemos aquí más cosas Bueno Esto evidentemente Es que Sembrar Sembrar aquí Tenemos que hacer como una Mini parcelita Para sembrar Todo lo que yo quiera Y aparte el maíz Y bueno Y aquí tenemos Todos los objetos Que estamos cogiendo Esto principalmente Es por si morimos No perder todo Tenemos grasa animal Podemos hacer antorchas Tío Madre mía Madre mía Vale ¿Cómo era lo de las antorchas? Antorchas Grasa animal Trozo de tele Madera Vale Pues tenemos De todo Así que vamos a llenar Esto más o menos A ver ¿Para qué sirvió la grasa animal? Cebo El cebo Se puede usar En velas Y flechas incendiarias Vale Pues entonces Principalmente Lo voy a usar Antorcha Y vamos a iluminar La casa Ya de así Que si de perita Y bueno chavales No pierdo más el tiempo Espero como siempre Que os haya gustado Un fuerte abrazo Besazo Y se acerca chavales El día 7 Necesito Todos vuestros consejos Fuerte abrazo Abrazo Y hasta la próxima Chau